Mi nombre es Brian Restrepo Muriel, vengo de la institución educativa Luis Carlos Parra Molina del municipio de Amagá. Para mí tiene una importancia muy grande, ya que como mediador o como supervisor, fiscalizando los recursos de la institución educativa, podemos asegurarnos de las transparencias y que todos los fondos educativos, comenzando desde un principio, podamos saber que todos estos recursos sí sean invertidos en la educación y en nuestros propios estudiantes. Desde la candidatura hicimos el equipo de trabajo, que no íbamos a ser individual quien ganaba, sino que el que ganaba iba a ser el presidente de la organización, y los demás iban a ser quien apoyaba a ese contralor, y así lo venimos realizando en la institución educativa con el apoyo de los demás del gobierno escolar. Claro que es invitar a los demás jóvenes, que se integren al liderazgo, que así podemos tener un país que anhelamos, un municipio, un colegio, porque siendo líderes es como vemos que llegamos al punto máximo y vemos que todo va corriendo a su debido proceso.